¿Qué es la plataforma de contenido? En Blogger más en un formato, una herramienta de escritura, pero realmente son los dos grandes plataformas de creación de contenido. Luego, Books es nuestra gran apuesta y realmente yo aquí tengo que poner el foco en tanto en cuanto consigo que es básico para todo lo que hemos mencionado, la parte de digitalización, absolutamente fundamental. Yo sé que es un debate totalmente abierto, actual, donde además hemos tenido esta sentencia recientemente en Estados Unidos con el tema de Google Books. Yo no digo que se tenga que hacer a través de Google Books. Creo que el tema de la digitalización es una discusión tremendamente seria. Y creo que también la discusión en torno a los libros huérfanos y a integrar en Internet aquellos libros que son un porcentaje altísimo de las obras escritas, tan alto como para tenerlo en cuenta, es fundamental. Devolver esos libros al circuito comercial es fundamental para nosotros como usuarios, pero es fundamental también para las distintas lenguas en las que están escritos esos libros. Eso es fundamental para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, para preservar la lengua, para tomar el liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces, cómo nos enfrentamos a estas discusiones son quizá un poco sesgadas. Muchas veces la discusión es si Google puede o Google no puede. Esto no es un tema de si Google puede o Google no puede. Es un tema de si queremos digitalizar, sí o no. Creemos que es importante digitalizar, sí o no. Pues vamos a ver si lo podemos hacer. Y esto no es un debate de España, es un debate mundial y europeo si nos queremos acercar más a nuestro ámbito. Luego, claramente, está la parte del buscador. Todo lo que hay en el buscador son contenidos. Ahí sí que es la gran apuesta de encontrar la información. Sería difícil. Internet tiene un gran valor, pero una parte del valor de Internet está, sin lugar a dudas, en los buscadores. Da igual de qué tipo y condición sean los buscadores, que son los que nos permiten tener acceso a la información, que es fundamental. Y luego de aquí ponía como ejemplo Google News, otro producto también con unas ciertas características y que también ha permitido cambiar totalmente cómo consume el usuario la información, las noticias. Totalmente distinto. En este momento, el usuario, estamos acostumbrados a ir a una cabecera, a leer la cabecera y así continuar a lo largo del periódico. En estos momentos, el usuario va a la noticia directamente. No tiene por qué entrar por la cabecera de un periódico. El usuario quiere leer noticias y a lo mejor quiere leer la misma noticia en 30 periódicos diferentes. A lo mejor hay otras noticias que no le interesan, pero sobre todo quiere leer la noticia que a él le interesa, que probablemente no sea la misma que a mí me interesa ni que a este señor le interesa. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo hemos cambiado la forma de consumir los contenidos. Además, añadir que ahora es más importante casi los comentarios a la noticia que la noticia en sí. De ahí ese entorno social, que como sabéis, por eso las redes sociales también tienen una gran importancia en tanto y en cuanto la opinión de tus amigos es la opinión que tú quieres escuchar porque es la opinión relevante. Con lo cual, como veis, los contenidos empiezan a ser contenidos sociales, donde el valor social es fundamental. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Todo en torno a los contenidos. Con la parte del algoritmo o la parte social o la parte que le quieras dar, pero todo en torno a los contenidos continuamente. Yo aquí pongo una curva, ¿no? Porque os quiero enseñar los productos Google, que eso no es en absoluto lo interesante de esta transparencia. Lo interesante de esta transparencia es cómo han evolucionado los productos, pero porque ha evolucionado el usuario. Primero era únicamente información, luego pasamos a comunicación y comercio electrónico y cada vez nos centramos más en herramientas colaborativas, que es a lo que va el usuario, a un entorno, como he dicho, mucho más social en la que estamos continuamente compartiendo contenidos. Y la parte social tiene un valor fundamental. Incluso las búsquedas tienen un valor fundamental. ¿Qué es lo que quiero que me devuelva el buscador? ¿Lo que buscan millones de personas o lo que me recomiendan mis amigos? Que este, como sabéis, es un debate que también está en este momento encima de la mesa. ¿Qué tiene más valor en los resultados? ¿Lo social relacionado con mi entorno? O simplemente la palabra y que me aparezca lo más buscado, independientemente de quién lo haya buscado, que eso es irrelevante. Y ya para esto, dos últimas slides para finalizar. Y sobre todo, de resumen de todo lo que he dicho. Google, ¿cómo lo vemos? Los contenidos son fundamentales, absolutamente fundamentales en el desarrollo. Yo lo repito y me encantaría que al final nos lo acabásemos creyendo y apostásemos. No digo que no se está apostando, se puede apostar muchísimo más de lo que se está haciendo y con una visión de más largo plazo que la que tenemos en este momento. Tenemos la oportunidad de liderarlo. Vamos a intentar liderar el sector o todo lo que es el sector de los contenidos digitales. El contenido generado por el usuario tiene y va a tener más peso. Yo creo que tenemos que ver cómo podemos sacarle el máximo partido al contenido generado por el usuario y, sobre todo, si lo pensáis, en función del peso que le demos, ¿habrá más contenido generado por el usuario o menos? El usuario es creador per se. Yo creo que va intrínseco al ser humano, pero crearemos más o menos en función de lo que nos dejen. Con lo cual, es fundamental que esto nos lo tomemos en serio. El usuario como creador, regulación equilibrada, ya lo he mencionado antes, largo plazo que permita desarrollar nuevos modelos de negocio y aquí hay algo importante que no se nos tiene que olvidar, el usuario manda. En estos momentos, el usuario manda en la forma de consumir contenidos, en la inmediatez en la que quiere el contenido y la plataforma. El usuario manda y aquí, contrario a lo que se dice, no significa que todo el contenido tenga que ser gratuito. Significa que el usuario quiere consumir contenidos de una manera determinada y tenemos que intentar buscar modelos de negocio que se acerquen lo más posible a la demanda del usuario. Y aquí voy a terminar salud con la frase, manteniendo y buscando el equilibrio entre el desarrollo de los modelos de negocio y una protección, insisto, equilibrada que no nos estrangule la parte de innovación. Así que, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Bárbara. Yo creo que ha introducido elementos tan polémicos, ¿no?, como la protección de los contenidos, el que se puedan propiciar modelos de negocio que funcionen, que por otro lado la regulación no sea cortoplacista, aunque realmente parece que la vorágine es la inmediateva unida a Internet y, sin embargo, se nos pide una protección a largo plazo, o sea, que nos restringe. Es decir, hay una serie de elementos que aparentemente son sobre el papel contradictorios, ¿no? Y que es verdad que es un reto poder armonizar todas estas cuestiones.